Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Nos acompaña hoy en Entrevista a Venevisión, Rodrigo Cabezas, presidente del Parlamento Latinoamericano, también miembro de la Dirección Nacional del PSUV, y como siempre a su disposición nuestros teléfonos, el 793-1634, 793-1845. Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. 13 días para el 7 de octubre. Hoy, por cierto, es noticia el anuncio que hace el candidato Enrique Capriles en el sentido de que va a adelantar próximamente quién sería su vicepresidente. ¿Qué lecturas está haciendo Rodrigo Cabezas sobre la calidad de esta campaña? Bueno, entendimos que hubo un anuncio por allí de que iba a hacer el nombramiento de varios de sus gabinetes. Esa es una técnica electoral. Después aclaró vía Twitter que tan solo iba a decir quién sería su vicepresidente. Es una técnica electoral de nombrar funcionarios antes. Sobre todo los recomiendan los asesores políticos y de estrategia electoral al que está perdiendo, para tratar de transmitir la sensación de que está compitiendo, tiene posibilidades de ganar y ya está muy firme. Aquí yo creo que lo importante, lo de fondo, lo que una nación debe discutir, lo que a un pueblo le importa, al pueblo de Venezuela nos importa, es el programa. Es decir, ¿qué va a hacer un presidente, un vicepresidente y sus ministros? De manera que el debate en las últimas semanas ha sido, en mi opinión, muy importante para esta campaña electoral. Así se recordará, porque estimo que ha quedado de velado a esta altura de la campaña. Nuestro programa es el programa para continuar construyendo un modelo de sociedad sustentado en la soberanía, en la independencia y en la inclusión social. Y ha quedado de velado que del otro lado lo que hay es un programa de corte neoliberal, que ellos son neoliberales, que lo han ocultado, pero de formación lo son, que los asesores económicos del señor Capriles lo son, que los empresarios que le rodean la cúpula de Fede Cámara con Industria, todos ellos que aspiran que el señor Capriles gobierne, son neoliberales, creen en el mercado, en un Estado fuerte que pueda regular, controlar. Y creo que el último episodio es un demostrativo, la declaración del candidato de la oposición allá en Bolívar, en un municipio minero, de que va a revisar el decreto mediante el cual el Estado venezolano nacionalizó el oro, la explotación del oro en manos del Estado venezolano, porque él no tiene nada contra el capital extranjero, es una demostración de que viene en su esquema un proceso de privatización. Nosotros, por cierto, no tampoco tenemos nada contra el capital extranjero, el problema es que para nosotros tienen que ser socios minoritarios y no dueños, y no dueños mucho menos de una parte tan importante de nuestra riqueza, que se estaba fugando, que se estaba escapando. Todo esto incluso sigue generándole a uno interrogantes. ¿Qué pensará entonces el candidato de la oposición, por ejemplo, con el oro monetario, con las reservas monetarias en oro que tenemos? ¿Habrá también que privatizarlas? ¿Habrá que darle capital extranjero para que la administremos? ¿No tiene confianza en el Banco Central de Venezuela? ¿Van a revisar ese decreto? Bueno, quedará como un anuncio porque formalmente el paquetazo que ellos tienen en Ciernes no será posible porque dentro de pocos días el pueblo de Venezuela va a ratificar al presidente Hugo Chávez como presidente de la República por una amplia mayoría. Las últimas movilizaciones así lo demuestran. La actividad, la movilización del presidente en Mérida y en Trujillo fueron extraordinarios. Aprovecho en nombre de la Dirección Nacional del Partido para felicitar al partido de Trujillo, para felicitar a los compañeros y compañeras del Gran Polo Patriótico de Mérida. Tremenda actividad, así como la que hicimos a mediados de semana con la juventud venezolana en el Poliedro, las diversas representaciones de la juventud, que muestra la pluralidad de la opción del presidente y cómo es un pueblo el que le acompaña, el que le defiende para que continuemos un proceso de cambio y de transformación, que es lo que está en el fondo de hecho debatiéndose. Un vicepresidente, un ministro, sí tiene alguna importancia, pero lo trascendente es que tú le estás ofreciendo una nación para los próximos seis años y nosotros desde que inscribimos el presidente Chávez, recuérdese, el presidente Chávez le puso un sello programático al debate, presentó inmediatamente en el momento de la inscripción en el CNE, en el mes de julio, los cinco objetivos estratégicos de los próximos seis años que hemos distribuido, hemos hecho un esfuerzo del Gran Polo Patriótico del partido en distribuirlo, hemos distribuido cerca de cinco millones de ejemplares de esto porque no queremos ocultar absolutamente nada de nuestro tema. La gente entiende esa propuesta, hablabas de las movilizaciones, si el presidente Chávez dice voy a ganar por knockout, confío en el árbitro, ¿por qué tanta inquietud en el hecho de que Capriles reconozca o no reconozca? ¿Se ha visto alguna vez algún boxeador noqueado diciendo fraude, cantando fraude? ¿Dónde está la sensibilidad con el tema? Bueno, tocaste dos temas que es importante para mí desarrollarlo. El tema de la movilización del partido en este momento está concentrado en terminar una fase que construimos de contacto con el pueblo. Esta mañana en la dirección nacional los últimos números son que tenemos 989.000 patrullas Carabobo. Estos han movilizado, han tocado en el 1x10 que hemos adelantado durante estos tres, cuatro meses, 7.307.000 venezolanos y venezolanas que van a acompañar al presidente Chávez. Son votos comprometidos. Votos comprometidos tocados por la estructura organizativa del comando de campaña Carabobo y nuestras patrullas Carabobo. Tiene un número significativo. En el caso del Zulia, esto es el 80% de lo que aspiramos terminar. Esta tarea no ha terminado. En el caso del Zulia, por ejemplo, es 924.000 zulianas y zulianas que hemos tocado, que hemos hablado con ellos, nuestra estructura militante. Y eso garantiza, por supuesto, parte de la victoria, la movilización. Estamos en la batalla contra el triunfalismo. Amén de los que van a ir a votar por el presidente Chávez como independientes, como sectores sociales que saben que con él hay una garantía de paz, de inclusión social. Lo otro, el comentario que tú hacías sobre el Consejo Nacional Electoral... Por favor, vamos a dejarlo para el regreso. Tenemos que hacer una pausa y lo desarrolla con toda calma en la próxima parte. Recuerden, amigos, 793-1634, 793-1845. Rodrigo Cabezas, en Entrevista a Benevisión, regresaremos.